Bueno, buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy os traigo una pedazo de partida en arena también, subiendo casi a 2000 puntitos Pero lo más chulo de esta partida es que es una partidaza increíble, y además me retaron, ya sabéis que hago directos todos los días en Twitch, lo tenéis abajo en la descripción mi canal Y en esta partida me retaron a que si la ganaba regalarían 5 suscripciones al canal, que son más o menos unos 25 dólares para que lo sepáis más o menos Entonces dije, si me retas, pues voy a sacar el destripador que llevo dentro, y ya veréis, ya veréis que sucede Así que dicho esto, pero si tenéis un montazo de partida, recordad usar código de stream en la tienda de Fortnite que ayuda a un montazo al canal Y nos veremos mañana con más y mejor, recordad también que tenéis el sorteo activo de la Play 5 para participar Perdón, lo único que tenéis que hacer es suscribiros y activar la campanita, ya sabéis que a 430.000 suscriptores será el sorteo antes de que termine el año Así que si no están suscritos, suscribiros, activad la campanita y nos vemos mañana en el próximo vídeo Un besito con un abrazo y hasta la próxima, ¡Adiós! Un momento, sonaba que un cofre Guau, me he acordado de milagro, tú Slutazo No, que po... Más minis, bueno ¿En arena están todos los cofres o tengo suerte? ¿En arena están todos los cofres o tengo suerte? Eh, bro Bro, bro, bro What the fuck? Madre mía, la vida que tienen, tío Es que es de locos, eh La vida que tienen, chicos O sea, es de malditos locos la vida que tienen los bots, tú Madre mía Se han pasado, eh Es decir, top 3, un sub Top 2 Top 1, tres subs Eh, venga, acepto, acepto Me parece bien, me parece bien Me parece bien Me apete... Me apete... Me apete... Joder, no se habla ya Me parece bien, me parece bien Pero... JM JM Como es un total de 5 Como es un total de 5 Me la voy a jugar A la victoria Si gano, 5 subs Si no, nada Me estoy acercando a los bots Quita, 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 quita ¿Sabes qué, tío? Me voy a hacer aquí una casa Bueno, aquí, pop Anda, un cofre Me saqué mi casa Y ahí me voy a quedar Y si alguien quiere, que venga Hostia, por si es que han venido, sí Chicano, venido, eh Mira cómo apunta ahí Estoy aquí Hola ¿Y si voy a por él? ¿Me la juego e iré a por él o qué, chicos? A ver, uno es en el chat y vamos a por él Me la juego, chicos Uno es en el chat y voy a por él Dos para que me quede aquí campeando Ah, no, 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 no Olvidaros, 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 chicos Que hay 5 subs en juego Que hay 5 subs en juego Si gano, recordad 5 suscripciones Poner 2 en el chat Poner 2 en el chat Que tengo que ganarla Que tengo que ganarla 2, 2, 2, 2, 2 2, 2, 2 Que hay 5 subs en juego Ahí, 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 ahí Esa es, esa es Muy bien, muy bien Esa es, esa es Perfecto Esa latitud, chicos Esa es, esa es No hay nadie, eh? No hay nadie, eh? No me esperaba eso, no se ni como me ha dado la verdad Venga Eh, ahora vas Y la cascas Estarás rojeando Es que me cago en chono, mi amor, 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 mi amor La cosa aquí me molesta Me gustaría también localizar a los demás, eh? Uno Dos, tres Cuatro 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 Tío, no doy un tiro de lejos con esta sensibilidad de verdad, eh? O sea, que todos estaban campeando ahí el borde, eh? Sabía que tarde o temprano me pasaría eso, chicos Cuatro 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ahí! ¡Gracias! ¿Cuántos matchs me ha dado? Ninguno, ¿no? ¿Cuántos matchs me ha dado? 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 ¿Cuántos matchs me ha dado?